¡Para Equasónica ha sido un gusto, un placer el poder esta noche disfrutar de una poderosa banda, un power trio que nos hace ilusionar y nos hace ver a donde va nuestra música! Juan Francisco, ¿cómo te pareció el concierto hoy noche? Gracias Hernán, gracias por venir, gracias por todo el cariño, un saludo para toda la gente y me encanta porque tienen un sonidista de planta, tienen un excelente ambiente, tienen buena comida, tienen buenos tragos, todo es nacional, todo es música nacional. A mí me encanta tocar aquí en el Museo del Rock, así que estoy encantado. ¿Por qué Juan Francisco nos dice que eres un sobreviviente? ¿Se puede contar eso o no? Claro, sí, buenas noches. A los tiempos que te vemos en escena, en los ruedos. En octubre tuve un altercado de mi estado de salud, tuve medio un infarto así, medio como que denso, estuve un tiempo en terapia intensiva, en coronarios y toda esa huevada, pero aquí estoy. Te viste salir y te vemos porque no ha pasado nada, ¿no? Es que no ha pasado nada, loco. Y nunca va a pasar nada, chucha, si un infarto me mata, no me mata nadie, güey, güey, la música es vida, ¿no? La música, en serio, sin la música, no, no podría vivir. No music, no live. No music, no live, literal. Qué gusto, gracias hermano. Edwin, bueno, a ti te hemos visto en algunas propuestas también, siempre has estado vigente en la música. ¿Cómo ves a Inayo? ¿Cómo ves esta propuesta? ¿Cómo te sientes dentro de este Power Trio? Siempre me gustó, me pareció muy interesante, mucha energía, Juan Francisco, con su creatividad y su sonido. Genial, me gustaba muchísimo y el momento que me llamaron a participar, no lo podía creer, estaba súper emocionado porque hace mucho tiempo que no había tocado el género, ¿sí? No son más rock, menos metal y me llamó mucho la atención y lo que me gustó muchísimo de la sinergia que teníamos, desde el primer momento que comenzamos a tocar, sentimos una energía tan bacán de hermandad, del arte que comenzó a fluir, de una emoción, entonces eso se convirtió como que en el lenguaje de la banda. ¡Gracias! 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 Es una banda así que yo también la admiraba desde hace rato, ya estábamos como que echando más o menos la música antes de que esté Martín, pero yo obviamente tenía otros proyectos entonces yo no pude ingresar desde el principio. Es un sentimiento bacán que se expresa mediante los instrumentos, mediante el corazón que uno tiene, que uno le pone a la banda. El bajista, el baterista, decimos que si es que él hubiese sido baterista, o sea, no hubiera sido bajista, y yo si no hubiera sido baterista hubiese sido bajista, o sea, cumplimos el mismo día, 22 de julio, entonces fue como que el acople un engranaje pero súper bien puesto con la música que hace Juan Francisco, con la base que le damos nosotros, entonces como que se formó un ambiente. Suena muy compacto, ¿no? Suena poderoso, pobre. Es lo que buscamos. ¡Vamos a cautizar esta situación! ¡Ahhh! 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 los shuar, suelen contarse los sueños a las 3 de la mañana y yo tuve un sueño con este shaman justamente el primer día que yo llegué a esta comunidad, yo estudiaba sociología, entonces fue por un tema de estudio de unos amigos, entonces el shaman me dio este nombre Inayu, que significa la planta con la que hacen las flechas que van en las cervatanas, las que adormecen, exactamente, entonces son ligeras pero al mismo tiempo son resistentes, son duras pero al mismo tiempo son ligeras y pueden viajar en el aire, comencé a hacer esta música a partir de ver algunos conciertos en vivo de música Stoner, que me recordó mucho más al rock clásico, entonces fue como un regreso a los inicios, entonces eso es lo que me inspiró al principio para este tipo de música bandas como Queens of Stone Age, también comencé a escuchar mucho Iggy Pop, los primeros discos con los estuches y muchas cosas, The Doors, Led Zeppelin. Nació como un proyecto solista y se transformó en un trío, exactamente, entonces al principio... Sí, me encantan los tríos, no, pero comenzamos a tocar con Martín Flies y Alejandro Pineda en el bajo y Martín Flies en la batería, nos fuimos de Argentina, grabamos el disco allá con Mario Breuer en el estudio que había sido de Spinetta, entonces fue una experiencia muy, muy chévere para todos nosotros, grabamos en vivo, después yo me encargué de la mezcla y la masterización acá en Ecuador, está ya sonando en algunas radios hace algún tiempo, nosotros somos Old School, la banda tiene que ser como a partir de la amistad, eso de conocerse, saberse, claro, claro, ese de que yo te contrato, o sea, a mí me parece un poco difícil, ¿no? Sí, entonces tocábamos en Cíclope con José Luis, que es una banda de hardcore que le recomiendo escuchar, que es con Gustavo Dueñas en las Voces, después comenzamos a tocar juntos con José Luis primero y después José Luis me dijo, yo te recomiendo como bajista a Fernando, entonces como yo ya lo conocía a Fernando también, cuando alguna vez nos fuimos a Chile a ver, Queens of Stone Age, Lollapalooza, ahí estuvimos juntos, fuimos a tocar con Cíclope, con José Luis, a Chile, entonces ya veníamos tocando hace mucho tiempo. ¿Inayu o Paranormal? Son diferentes amores, ahora, hay una cosa, en Inayu prevalece el Rock Stone, prevalece el sentido del Rock, es un Rock, es un Hard Rock, en Paranormal hay un poco de fusión de muchos estilos, entonces hay temas que son medio clásicos, hay temas que son un poco más bailables y así un poco de todo, ¿no? Sí, vamos a ver una cosa. Es una propuesta diferente. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces no, no te podría decir cuál me gusta más, en todo caso, todos los proyectos trabajo con amor y sobre la base de la amistad. Bueno, yo les agradezco por regalarnos este concierto, de seguro que vendrán muchos más, vamos a ver qué podemos hacer para que Inayu comience a sonar en otras plataformas, me alegro mucho que estés ya muy recuperado y como siempre en los ruedos, a ti como siempre, tu constancia. Se viene el segundo disco, una cosa, se viene el segundo disco, estamos ahora ya comenzando a grabar, tenemos todo, diez temas listos para el siguiente disco. ¿Más o menos hay fecha tentativa de eso? Sí, en unos tres meses más o menos. Ah, ya muy pronto. Sí, a mediados de este año va a estar el segundo disco de Inayu. ¿Puedes decirnos tu página web para que la gente pueda entrar a ver los proyectos? Claro, inayu.weebly.com, igual nos buscan en Facebook como Inayu Rock. Así que un gusto compartir con ustedes y desde Equasónica nos vamos a enterrar de más cosas. Queridos, gracias. Un abrazo. Equasónica. Gracias, Cristian, Cristian Taco en la parte visual. A lo bestia. Un abrazo.